En la pista tenemos el lote 100, lote 100 señores es un macho, es un macho, el proveedor nos suministra información de que es hecho por inseminación artificial, es hijo del toro Holstein Aquiles en una vaca guir, en una vaca guir pura, se pesó a las 10 y 45 minutos de la mañana, es el lote 100, 370 es el peso del macho, 370 y 1.800.000 poses la base, 1.800 la base, 370 el peso. Lote 100